Persona vestida de rojo, con la camiseta del Santa Fe puesta, dígale, bienvenido hermano, sonríale, dígale, bienvenido hermano, que se toma, se toma un tinto, venga, se jate un caldo, come una arepa, bienvenido al mejor pidiero que tiene el mundo, que gane el mejor. Respete al que tiene la camiseta contraria, porque debajo de esa camiseta hay un padre de familia, probablemente hay un padre de familia, un hermano, un hijo, a esa persona lo están esperando en casa, esa persona tiene una mamá que lo va a llorar el día que él falte, y no merece ser violentada a una persona por el hecho de que tenga un gusto deportivo diferente al suyo. Esta es la oportunidad en que la gente al regresar a Bogotá diga, estuve en Bucaramanga, qué ciudad tan linda. Tengamos toda esa clase de comportamientos que hagan de Bucaramanga una ciudad totalmente distinta, una ciudad culturalmente amable y educada. Por Bucaramanga.